Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos probando el Mazda 3 Hatchback en la versión turbo y la versión más equipada de esta variante turbo cargada en este video te voy a mostrar 100% el interior a detalle la calidad de los materiales, el espacio, tanto en la cabina como en la cajuela así como las amenidades que tiene para ofrecerte entonces acompáñame a conocerlo, mi nombre es Sergio, esto es Auto7, bienvenidos bien amigos ya estamos aquí a bordo de este Mazda 3 Hatchback en la versión turbo, la versión Signature, la más equipada les voy a mostrar lo que tiene en el interior ya hemos conocido el Mazda 3 Hatchback pero pues para toda la gente nueva en el canal vamos a hacer un recorrido como lo hacemos con todos, todos los vehículos aunque sea muy similar al que ya conocimos los materiales como siempre arriba de un Mazda van a ser de una excelente, excelente calidad materiales suaves al tacto, piel realmente un Mazda casi desde el modelo más pequeño hasta el modelo más grande siempre vas a tener una excelente calidad y pues bueno, específicamente en esta versión que es la versión tope de gama, la versión Signature como les acabo de mencionar va a ser, el interior va a estar forrado en una piel en color rojo como pueden ver aquí en la puerta tenemos paneles aquí arriba en color negro pero pues este color rojo es el que va a predominar en todo el interior que ahorita van a ir viendo poco a poco y pues bueno, que tenemos aquí en la puerta sistema de audio firmado por Bose o Bose como lo quieran llamar muy buena fidelidad, muy buena calidad también ahorita platicamos más acerca de eso controles para abrir y cerrar los seguros la palanca para abrir la puerta y el seguro viene aquí montado también sobre la puerta si yo lo abro ustedes pueden ver que se mueve y pues esta moldurita cromada que recorre prácticamente toda la puerta tienes mucho negro piano eso sí, mucho negro piano en estos controles que creo yo se rayan mucho incluso vean ustedes esto pues del uso que tiene ya esta unidad que nos prestaron ya está un poquito rayado pero pues bueno, es algo normal se ve bien tienes aquí los controles para los espejos laterales no tienen plegado eléctrico con este pues seleccionas cual quieres ajustar con este ajustas y acá abajo van a venir los cuatro controles para las cuatro ventanas que van a ser de ascenso y descenso de un solo toque con este bloqueas el funcionamiento en las ventanas en las plazas traseras y descansa brazos con este pequeño espacio que ustedes pensarían que es para guardar objetos pero no tiene, pues no tiene como tal un fondo entonces realmente podemos pensarlo como únicamente para cerrar la puerta y pues más abajo tienes espacios para poner más objetos este de aquí arriba que viene separado luego este como un portavasos portabotellas y más abajo un poquito más espacio para poner más objetos y bueno ya pasando a lo que ve el conductor tienes del lado izquierdo todos estos botones este te va a servir para activar o desactivar el, pues todos estos sensores que te avisan del cambio de carril tráfico cruzado todo esto desactivas los sensores de reversa con este desactivas el control de estabilidad y tienes dos memorias para ajustar los asientos y pues bueno con este ajustas aquí un pequeño espacio como para pues poner monedas o tus llaves o no sé hay cosas pequeñas y del lado derecho pues únicamente viene nuestro botón de encendido ahora el volante tiene ajuste obviamente de altura y de profundidad para que pues tu posición de manejo sea la más adecuada y ahora hablando sobre el volante que vas a tener en el volante del lado izquierdo controles para el audio subir, bajar volumen cambiar canciones y si logran ver tienes aquí uno para silenciar el audio que si presionas y este que dice source para cambiar la fuente del audio igual si lo presionas tienes para los comandos de voz y contestar el teléfono colgar el teléfono y este que dice info es para la computadora de viaje que tenemos acá que ahorita les muestro y del lado derecho los controles para el crucero muy sencillo no es crucero adaptativo únicamente pues enciendes ajustas velocidad y cancelas el volante pues es un volante ya típico de Mazda con este centro pequeñito que a la verdad me gusta no se ve tan deportivo no está chato no está pues en alguna forma no tan deportiva pero se ve bonito tienes paletas de cambio en esta versión menos del lado izquierdo y más del lado derecho y ya que estamos viendo estas paletas tienes encendido de luces automáticas y los limpiadores tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás ya que tenemos un vehículo con carrocería hatchback y este es nuestro clúster de instrumentación tacómetro del lado izquierdo de este lado tenemos medidor de la gasolina medidor de la temperatura y en medio es una pantalla que puedes tener tres vistas esta es una para que tengas como que las las asistencias que les mostré ahorita el botón que desactivas pero pues mantienes el velocímetro este pues completamente velocímetro si no quieres saber nada más todo lo demás en pequeñito abajo y tienes este otro que es el que te va a dar todo lo de los consumos y información del viaje ahora del lado izquierdo tienes tu medidor de el consumo odómetro tienes viaje A viaje B y odómetro total y del lado derecho tienes este otro medidor de la gasolina que siempre nos llama la atención que tienes dos queremos que este se basa en tu hábito de manejo o sea el consumo que tienes ahorita te va a decir que pues con ese consumo vas a tener esa autonomía o ese tanque y pues este es como el tanque pues real físico y pues bueno ya pasando a la parte de aquí en medio esta pantalla que a partir de este modelo ya no es táctil tienes conectividad Android Auto Apple CarPlay y como les mencionaba el sistema de audio firmado por Bose que de verdad suena bastante bien por el precio del vehículo el sistema de audio vale muchísimo muchísimo la pena y pues bueno aquí abajo controles del aire acondicionado doble zona con este pues ya saben ajustas la temperatura aquí puedes ajustar la potencia enciéndese el aire con este enciéndese el aire acondicionado desempeñador delantero trasero intermitentes aquí abajo tienes una entrada USB tipo A todavía no tenemos USB tipo C un espacio para poner aquí pues tu celular mientras viene conectado doble portavasos que si no los vas a usar puedes taparlo y esta consola central que pues está cubierta de negro piano también tienes la palanca de velocidades con modo manual modo sport freno de estacionamiento electrónico con auto hold con este vas a controlar completamente el sistema de audio perilla del volumen favoritos etc este descansa brazos que no abre hacia arriba lo que hace es que se mueve para atrás y ya que está completamente hacia atrás vas a poder acceder tienes aquí un espacio para una memoria SD en caso de que quieras ponerle los mapas otra entrada USB tipo A una toma de corriente de 12 volts y este espacio separado para que pues tengas aquí bien organizado todo lo que quieras los asientos como les dije vienen forrados en piel piel en color rojo se ven bastante bastante bien además de la combinación en el color exterior en este polimetal grey la verdad se ve muy muy bien las salidas de aire acondicionado por acá cambian estas miren vienen así y si ustedes siguen el flujo del tablero vienen incorporadas en la parte de aquí arriba y acá adentro pues una guantera con el espacio justo que puedes esperar y pues bueno ya yéndonos un poquito más rápido aquí arriba vas a tener agarraderas en las cuatro posiciones la visera que pues bueno ahí traíamos un papelito va a venir con el espejo de vanidad iluminado al momento de que tú lo abres aquí hay un clip para poner tus papeles tus documentos tu licencia lo que sea que quieras poner ahí y también como pueden ver todo el cielo aquí adentro viene en un tono negro que pues lo hace un poco más deportivo espacio para poner acá tus lentes y aquí tienes todos los controles para la iluminación luces de lectura del lado izquierdo del lado derecho con este desactivas que se prenda con la apertura de las puertas con este enciendes toda la iluminación del vehículo y con este pues vas a ajustar o abrir el pequeño quemacocos que tenemos aquí arriba un pequeño quemacocos y pues este espejo retrovisor que la verdad luce bastante bien sin bordes y que va a tener función electrocrómica pues bueno como vieron el asiento del conductor tiene ajuste eléctrico ajuste lumbar y el copiloto va a ser completamente manual eso es todo lo que tenemos aquí adelante vamos a conocer las plazas traseras bien amigos ya estamos aquí en las plazas traseras de este Mazda 3 hatchback y bueno como pueden ver pues no es un auto tan espacioso aquí en la parte de atrás este asiento está ajustado a mi posición de manejo yo mido 1.96 y pues obviamente yo no quepo detrás de alguien de mi misma estatura pues para piernas el espacio va un poco reducido además de que aquí la puerta trae una agarradera que está un poquito más salida entonces mi rodilla izquierda va chocando un poco con esa y pues también el tema del espacio para cabeza pues tengo que ir un poquito de lado para pues no ir rozando pero bueno vamos a ver que tiene aquí atrás los materiales igual que adelante son de muy muy buena calidad los mismos tonos esta parte que viene forrada en piel roja también la línea cromada con la manija que también está en la parte de adelante y pues tienes aquí abajo un poquito menos de negro piano que tenemos adelante tienes el control para abrir y cerrar la ventana que como les dije tiene ascenso y descenso de un solo toque y más abajo tienes espacio para poner objetos y además también para poner botellas detrás del descansabrazos no tenemos absolutamente nada además de que pues al ser un auto con tracción en las cuatro ruedas pues algo tiene que mandar la tracción para atrás y se ve marcado aquí en la parte de atrás ya que pues el espacio para una tercera persona aquí en la parte de en medio se va a ver reducido ya que está muy elevado este túnel que manda todo hacia las ruedas traseras pero pues bueno detrás del asiento del copiloto tienes una bolsa para poner objetos y pues bueno aquí arriba como les dije tienes agarraderas en ambos lados ambas tienen gancho para colgar pues la ropa tu saco lo que sea que quieras colgar y pues los asientos misma mismo material piel perforada en tonos rojos anclaje para sillas de bebé tienes un descansabrazos con doble portavasos triple cabecera triple cinturón de seguridad y tienes una pequeña luz aquí arriba que no se puede accionar desde las plazas traseras únicamente desde allá adelante como lo pudieron ver eso es todo lo que podemos ver aquí en la parte de atrás de Mazda 3 Hatchback vamos a conocer el espacio que tiene bien amigos vamos a conocer la cajuela de este Mazda 3 Hatchback para acceder a ella viene esta es nuestra llave trae pues no trae ningún botón de hecho únicamente para ver y cerrar los seguros y ya que vienes acá abajo del emblema vas a encontrar el botón para liberar la tapa de la cajuela y pues esta es la cajuela es un Hatchback creo que está muy amplia para el tipo de vehículo que es que vas a tener pues bueno de este lado va a venir un foquito para iluminarlo en la noche además de que tiene pues su tapa para evitar las miradas del exterior y aquí abajo va a venir toda la herramienta además de la llanta de refacción y el subwoofer del sistema de audio que pues en algún lado lo tenían que poner y quedó ahí adentro de la llanta de refacción y pues bueno viene con su con su kit que pues te incluye casi siempre la marca tienes aquí un botón para cerrarlo ya que si vas a sacar cosas y te vas a ocupar las manos pues tú lo presionas sacas tus cosas y al momento de que tú cierras la cajuela van a ver cómo parpadean las intermitentes dando la señal de que ya está completamente cerrado el vehículo y con eso vamos a dar por terminado este video en el cual conocimos este Mazda 3 hatchback en su versión más equipada ya saben que si les gustó el video dejen su like suscríbanse compartanlo y cualquier duda comentario o sugerencia que tengan déjenla en la parte de abajo también ahí estoy siempre al pendiente de lo que escriben yo me despido tenemos video de prueba de manejo y prueba de aceleración también bastante interesante en esta motorización turbo cargada mi nombre es Sergio esto es Auto7 nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!